En la gran final del torneo La Monumental que se llevó a cabo este fin de semana, el equipo Templo Fútbol Club se consagró campeón en las categorías Sub-7, Sub-9 y Sub-11, dejando un claro dominio en el torneo. Con actuaciones destacadas y un despliegue de habilidad, los jóvenes futbolistas mostraron su talento sobre el terreno de juego. En la categoría Sub-7, Templo Fútbol Club se impuso contundentemente con un marcador 9-1 frente al equipo BCA. Los goleadores de la final fueron Ángel Mayorga, quien anotó 4 goles, seguido de Izan Beleño con 2 goles, y Nicolás Navarro, quien también anotó 3 goles. Además, Santiago Flores se destacó como la valla menos vencida, ya que no recibió ningún gol en todo el torneo. Hace unas semanas estuvimos disputando las tres finales de la categoría Sub-7, Sub-9 y Sub-11, en el torneo monumental, donde, gracias a Dios y al trabajo de todos los profesores y los niños durante la semana y el proceso que llevan de este año y procesos anteriores, pudieron concretar el campeonato de la categoría Sub-7, quedando campeones, donde también pudieron llevarse la valla menos vencida y el goleador en esta categoría. En la categoría Sub-9, Templo FC también se llevó la victoria con un marcador 7-3 ante Real Barranca Bermeja. Alejandro Márbol fue el gran protagonista de la final, anotando 4 goles. La categoría Sub-9 concretaron también el campeonato, quedaron campeones y se llevaron la valla menos vencida. En la categoría Sub-11, Templo FC se enfrentó a Barranqueños en un emocionante partido que culminó con un marcador 5-4 a favor de Templo Fútbol Club. Samuel Ávila fue el máximo goleador de la final con tres anotaciones, mientras que Joao Gaviria también dejó su huella en el marcador. Y nuestra categoría Sub-11 quedaron campeones y se llevaron el segundo goleador del torneo. Bueno, le agradecemos en gran parte al profesor Jesús Mata porque lleva un excelente trabajo el proceso que lleva todo este año y el proceso que lleva ya con los niños. Y a la profe Tania que se incorporó este año a principios de año pero ha logrado demostrar con todo el trabajo que lleva que tiene para dar más. Su directora Tania Bayona junto a su asistente Elsa Bonilla fueron estrategas que guiaron a los jóvenes futbolistas hacia el éxito en estas tres categorías del torneo. Su trabajo en equipo y su dedicación han sido fundamentales para lograr estos triunfos y fomentar el desarrollo de los talentos deportivos en la región.